Quiero, sabiendo el auditorio que tengo al frente, pedir mis disculpas por la posición que yo tengo, tan diferente a la que seguramente tienen todos ustedes y que habitualmente es expresado. Me refiero, no voy a hablar ni como ateo ni como marxista, voy a hablar como cristiano. Porque la corriente cristiana, dentro de los procesos revolucionarios, han tenido, tienen y tendrán una acción y una presencia indubitable. Como yo sé que hay aquí gente y familias judías, no quería dejar pasar esta oportunidad de saludarlos en el Año Nuevo, que no es un feliz Año Nuevo, sino que es un Año Vuelvo. Porque esa es la traducción que corresponde y el saludo que corresponde ante los que creen en el Antiguo Testamento. Yo cuando les pido las disculpas, quiero también decirles que no me separa nada de ninguno de ustedes. Yo abracé el sindicalismo, abracé los postulados del Concilio Ecuménico Vaticano II, abracé la teología de la liberación, teniendo compañeros sobre los cuales jamás nos preguntamos de dónde veníamos y de dónde éramos. Pero para mí, cada compañero marxista y cada compañero ateo, se integra en mí y en mi creencia, porque yo sé que todos y en todos está la persona en la que yo creo. Dicho esto, yo quería hacer una mención a algo que no creo que tiene que ser o pasar intrascendente, que es la visita de hoy, de esta tarde, a la Cuba tan amada por el Papa Francisco. Quería hacerles una mención, muchas veces olvidada u ocultada, sobre alguna palabra de Fidel que voy a leer, son diez renglones, que en el año 1985 le manifestó a Leonardo Boff. Y decía Fidel, cada vez me convenzo más de que ninguna revolución latinoamericana será verdadera, popular y triunfante si no incorpora el elemento religioso. Estoy seguro de que sobre los mismos pilares en que se pueda asentar hoy el sacrificio de un revolucionario, se asentó ayer el sacrificio de un mártir por su fe religiosa. En definitiva, la madera del mártir religioso, a mi juicio, estuvo hecha del hombre desinteresado y altruista, de la misma madera que está hecho el héroe revolucionario. Sin esas condiciones no existen ni pueden existir ni el héroe religioso ni el héroe político. Y ahora, sin que esto sea un motivo de clericanismo, del cual yo estoy absolutamente apartado, mi fe está muy lejana de las defensas de acciones y actuaciones de esa Iglesia de los hombres que tantas veces se ha equivocado en la Argentina. Hago una mención casi risueña de lo que dijo Raúl, Raúl Castro. El Papa es jesuita y yo también lo soy, ya que de alguna manera siempre estuve en escuelas jesuitas. He agradecido al Santo Padre su contribución al recercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Yo no quiero abusar de la paciencia de ustedes, porque no siempre una palabra de este tipo se puede denutir fácilmente. Pero, si ustedes me lo aprueban, yo podría leer una cartita que ayer me publicaron en el diario Tiempo Argentino, como carta de lectores, vinculado a esto de Cuba, del Papa y del niño muerto en las costas de Turquía. Si ustedes quieren, yo lo puedo leer. En ustedes están. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno. Me quedo con el sí. Hagan una segunda vuelta. La mitad, como no saben cuál es la mitad, la leo cera. El fallecimiento, la carta se llama Elían y Ailán. El fallecimiento de Ailán, este niño sirio de tres años, cuya imagen en la costa de Turquía fue reproducida millones de veces, despertó la sensibilidad de los artistas y los ciudadanos de todo el mundo en general. Otro caso fue el de Elían, el niño cubano, también náufrago, que movilizó hace exactamente 15 años a la isla del Caribe Mar. Esa tierra recibirá dentro de muy poco a Francisco, que llegará precedido por el resultado feliz de una batalla silenciosa que libró en favor del pueblo cubano todo, de los niños y jóvenes en particular. Niños y jóvenes contra los que se están ensañando los grandes factores de poder en un mundo que mata a su prole más pequeña e indefensa. Podrá ver Francisco desde una perspectiva diferente, quizás como ningún otro, la estandua de un José Martí con un niño en su brazo derecho y el izquierdo extendido con un dedo acusador. Otro sacramento monumento que no hay que pasar por alto. Y Elían no estuvo solo, como Ailán. Este paternal monumento de Martí es imposible de entender si no somos capaces de abrirnos a lo simbólico. A Ailán, solo y muerto, en las orillas del mar, le faltó el brazo de un pueblo que lo sostuviera como hizo el pueblo cubano con Elían. En este caso, representado por la escultura de Martí, el apóstol de Martí, el apóstol de la libertad. Y este símbolo de escultura resume, como dijera alguna vez el jefe de la Revolución Cubana, el respaldo a la batalla de la verdad contra la mentira, la batalla del humanismo contra la deshumanización, la batalla de la hermandad y la fraternidad, palabra que por aquí han usado muchas veces, y a mí me complace mucho esa palabra, decía, la batalla de la hermandad y la fraternidad contra el más grosero egoísmo, la batalla de la libertad contra la tiranía, la batalla de la cultura contra la ignorancia, y sigue Fidel, la batalla de la igualdad contra la más infarga y desigualdad, la batalla de la justicia contra la más brutal injusticia, la batalla por nuestro pueblo y la batalla por otros pueblos, porque si vamos a su esencia, es la batalla que debemos librar como pueblos en beneficio de la lucha heroica que libra la humanidad. Muchas gracias. Gracias.